¿Se acuerdan de esa vez que tres niños se convirtieron en peces y nos traumaron para siempre? Sí, esto era mucho más oscuro de lo que recuerdo. Mamá, soy un pez o Help Yagaron Fisk fue una película danesa del 2000 que nos enseñó una sociedad de pececitos animados mucho antes que buscando a Nemo y el espantatiburones. Pero como no es de Disney ni de Dreamworks, se quedó en el olvido. Y ahora sí hablo del olvido real. Nada que el planeta del tesoro, ni el camino hacia el dorado. Esas pelis al menos tenían presupuesto para marketing, juguetes y han revivido con memes. A ver, encuéntranme un meme de Mamá, soy un pez. A ver, voy a tener que inventarlo yo. Estoy hablando de ese abismo de películas que solo viste una vez cuando eras niño y seguro pensabas que te habías inventado. Así que para los pocos que la recuerdan con cariño, ya sea por Teatro Cartoon, el Canal 7 de México o los ancianos que la vieron en el cine como yo porque no había otra cosa en la cartelera, hoy vengo a rescatar esta película con una buena dosis de nostalgia y de tecnoeuropeo. La película empieza con Fly, un chico skater con los huevos de acero. Fly estaba por salir de pesca pero justo recibe la visita de su tía Lagordis y su primo Chuck, que se quedan a cuidarlos a él y a su hermanita Estela para que sus viejos salgan a hacer de las suyas. La cosa es que Chuck es un nerd que está investigando la cura del cáncer y Fly está aburrido así que le quita la compu. Claro, esa tecla que todos tenemos para formatear la compu entera. Y está justo al costado de mi tecla para hackear. ¡Ah! ¿Quién diseñó esto? Por suerte, Chuck había hecho un respaldo en su disquete de 2 megabytes y ¡hala mierda! Esta película es muy vieja. Y como Lagordis se quedó dormida, Fly aprovecha para escaparse a pescar con los chicos. Pero de pronto, la marea empieza a subir y mi querido Chuck no sabe nadar. ¿Será este el fin de nuestros héroes? Nah, claro que no. Justo se caen por una puerta secreta que estaba ahí detrás. ¡Qué conveniente! La puerta los lleva al laboratorio del profesor McCrill, un biólogo marino y cantante aficionado. ¡Con presencia! ¡La magia saldrá! ¡Con algo así! ¡Ah! Eh, mejor te quedas como biólogo, manito. Él les explica que el cambio climático pronto hará que todo el mundo se inunde, así que creó una pócima para convertir a los humanos en peces. Gran plan. Pero la hermanita de Fly tiene sed y, uy, no hay agua limpia por ningún lado. Así que claro, se toma la poción y tiene un bad trip alucinante. Ahora los chicos andan preocupados porque no pueden encontrar a Stella. ¡Stella! 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 Pero Fly se encuentra una estrella de mar con falda y colitas que se parece a su hermana. Así que no se lo piensa dos veces y la tira al océano. No me puedo tomar en serio ese grito en cámara lenta. Pero sí, pasó lo peor. Stella se convirtió en estrella de mar y ahora está perdida. Qué suerte que la cámara justo capturó su transformación, porque si no, imagínense. Ahora tienen que encontrarla en medio del océano y darle el antídoto antes de que sea demasiado tarde. Porque si no lo tomas luego de 48 horas, te quedas como un pez para siempre. ¿Para siempre? ¡Para siempre! Fly decide arriesgarse por su hermanita y se toma la poción de todos modos. Y Chuck también, pero porque si no se moría ahogado. No tenía opción. Y por si fuera poco, el antídoto se pierde en medio del mar. Por ahí cerca justo pasaban un tiburón y un pez piloto. Ya saben, esos que se alimentan de sus parásitos y les limpian los dientes y manejan aviones de combate. Cuando de pronto les cae un poco del antídoto y pum, ahora pueden hablar. Este pececín se llama Joe y ahora que es inteligente, decide que será el villano de la película. ¿Por qué? Porque sí. Porque puede. Podré tener fama. Y fortuna. Y servidumbre. Y un cangrejo. También tendrá un cangrejo. Mientras tanto, los padres se dan cuenta de que sus hijos han desaparecido. ¿Se escaparon? ¿Los secuestraron? Seguro están vendiendo sus órganos en el mercado negro. De cabeza todo está. Me divierto por doquier. O se convirtieron en peces y están haciendo un musical. Esa era mi cuarta opción. Y admito que esta canción desbloqueó una parte de mi cerebro que ha estado dormida por 20 años. La cosa es que Estela se encuentra con un caballito de mar al que le pone Sasha. Y justo es el mismo caballito que ella había encontrado en la orilla hace un rato. Todos se reencuentran sin problemas porque película y Chuck ahora es una medusa. Pero parece que no son los únicos peces que hablan. El antídoto debe estar cerca. Sube, sube, ahí llega el 88. Sube, sube, pie derecho, pie derecho, asiento reservado. Listo. Vamos en micro a buscarlo. Solo espero que no se sube el pez rapero a pedir plata y tamare. Y sí, resulta que ahora los peces tienen transporte público, sistema monetario, su propio Times Square y toda una sociedad compleja en un par de horas. Todo gracias a Joe, el Führer del Océano con su propio temita musical. De pronto a Fly se le ocurre la brillante idea de robarle la pócima en frente de todos. Y quién lo diría, no resultó. Ahora son sus prisioneros. Joe se da cuenta de que ellos saben más de lo que aparentan, así que les pide la receta del antídoto para que nunca se le acabe el poder. Y si no cooperan, serán la cena del tiburón. ¿No me creen? Pues les presento a Pescardo, Anchoveto, Salmonella y Glup Glup. No se encariñan mucho con ellos. Sí, esos son sus cadáveres. Un poco turbio para ser una peli infantil, pero aplaudo esas bolas. Aplaudo esas bolas. Y como los chicos no recuerdan la receta, los encierra en una jaula. Y al pobre caballito lo envía al campo de concentración de Fishweets. Luego Fly trata de convencer al cangrejo de que los libere, aunque la verdad que podrían escaparse solos si quisieran. O sea, se nota que pasan a través de los barrotes. Pero bueno, hay que darle emoción a la historia, así que Sasha se escapa, le roba la llave al cangrejo y boom, libertad. Mientras tanto, Joe le reclama a sus súbditos que son unos completos inútiles. Y les da una nueva orden. Tiburón, devoraes inútil cangrejo y después te ejecutas a ti mismo. Ah, ya, con suicidio incluido, mira tú, qué ofertón. Pero el tiburón dice no, tampoco soy tan bruto, así que asesina a otro pez a sangre fría y Joe lo nombra comandante de su ejército. Por su parte, Fly y los demás recuerdan que el profesor les dijo la receta del antídoto en su estúpida canción del inicio, por lo que deciden buscar todos los ingredientes en el fondo del mar. Bigotes de bagre, tinta de pulpo... Conseguir todo esto es imposible. ¿Te estás olvidando algo? ¿Qué cosa? ¡Que la fuerza nos acompaña! La fuerza de los montajes musicales. Música maestro. Pero mira cómo beben los peces en el río. Mira cómo beben... Maestro, esa no era. Y me si crece, existe en la tierra magia. Ahora sí, los chicos van consiguiendo cada cosa y seguimos llameando con esta canción. Cuando un problema no te deje pensar y se te acabe el tiempo de actuar. Los padres sufriendo porque no volverán a ver a sus hijos con un rap jamaiquino de fondo que suena de la nada. Se nota que esto es del 2000. Maestro, ¿seguro que no te equivocaste de canción otra vez? ¿No? Bueno, sigamos. Los papás encuentran pistas sobre sus hijos que los llevan hasta el laboratorio del profe, que por cosas de la vida y el guión, justo acaba de llegar en ese preciso momento. ¿Dónde están nuestros hijos? Es que sus hijos se volvieron peces. Claro, men, ¿qué no leíste el título de la película? Mamá, soy un pez. Ya te dije que esto no es una etapa. Esto es lo que soy ahora. Pero como cualquier padre preocupado que escucha esta locura, seguro piensan que el profe es solo un viejo pervertido que atrapó a los niños. Así que Miguel a los 40 está por romperle los dientes, pero por suerte la cámara grabó la transformación de Estela. Porque si no, el profe terminaba en la cárcel. De vuelta al océano, a los chicos solo les falta un ingrediente, la tinta de pulpo. Pero Chuck les recuerda que se les está acabando el tiempo, solo les queda media hora. Chuck, escúchame. Así sabré exactamente a qué hora dejaré de existir. Entonces, Calamardo se despierta y expulsa su tinta para completar el antídoto. Sí, el pulpo estaba justo ahí convenientemente. Sin embargo, no se asustó por ellos, sino por el tiburón. Y justo arriba de ellos está el papá de Fly que ya ha perdido la razón. ¿Eres tú, Fly? No, no es él. Oigan, ¿qué creen? Encontré a Nemo. En eso, Joe confronta a los chicos y se toma un último shot de la pócima. Chupa, chupa. Eso, eso, eso. Pero él sabe que Fly tiene más y como no se la quiere dar, le hace una oferta que no podrá rechazar. Así que le ofrece ser su comandante. Estás despedido, tiburoncín ujajá. Aunque el cangrejo se queda picón porque él quería ese puesto de trabajo. Hasta mandó su currículum y todo. ¡Tengo disponibilidad de tiempo, señor! Todos los villanos se ponen a discutir entre ellos así que los chicos se aprovechan para escapar. Pero la cosa no será tan fácil. El cangrejo los detiene para enfrentarse con Fly y en eso... ¡Qué brutal! ¿Quién diría que esta peli sería tan sangrienta? Mientras tanto, el cangrejo se roba la pócima y se vuelve más inteligente. Tanto que aprendió a contar. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Y de la nada son salvados por un tornado bajo el agua. Pero el cangrejo sigue siendo el nuevo alfa. ¡Soy el quebrantado! Nope, el tiburón es el nuevo alfa. Bueno, supongo que nos quedamos con Joe. Y ahora todo parece perdido. Fly ya está muriendo, ya no tienen antídoto y solo les quedan cinco minutos. ¡Jamás podrán volver a ser humanos! No podrán crecer y cumplir sus sueños y enamorarse y tomar malas decisiones y tener deudas con el banco y ansiedad y crisis existenciales y sobrevivir una pandemia. ¿Saben qué? Ser un pez no suena tan mal. Pero la peli no puede acabar ahí. Así que Chuck arma un plan para volver al laboratorio y tomar el antídoto. Solo que es muy peligroso para Sasha así que Stella debe despedirse de su caballito de mar. ¡Adiós, Sasha! Sí, sí, muy triste todo pero ya perdieron un minuto en esa despedida así que vayan a salvarse de una vez. Finalmente, los chicos encuentran el antídoto que estaban buscando pero adivinen quién los persiguió hasta aquí. Entonces Joe suelta las pirañas y se lleva la pócima. Todo le sale mal a los chiquillos. A menos que Fly tenga una idea. ¡Regresa, estúpido pez! Tengo la suficiente inteligencia para matarte. Cualquiera puede hacer eso pero puedes decirme la raíz cuadrada de 6661. ¡Uy no! Matemáticas. Así se detiene a cualquier villano. Así que Joe se toma un sorbo de la pócima y ¡pum! En realidad es 81.614949611 pero buen intento. Y así Fly le sigue haciendo preguntas de trivia a Joe para ganarse el gran premio de nada. De probar que es más inteligente que un niño. Pero con cada sorbo va mutando más y más hasta que... ¿Puede un humano respirar bajo el agua? ¡Por supuesto que no! ¡Wow! Esta escena la recuerdo claramente y viéndola ahora debió ser muy perturbadora para un niño. Fly tendrá que cargar con eso su conciencia por el resto de su vida. Pero ahora no importa. Les quedan menos de un minuto y los chicos deben tomar el antídoto. ¡Eso es! ¡Lo lograron! ¿O no? Chuck y Stella vuelven a la normalidad y se reencuentran con sus padres pero... ¿Dónde está Fly? ¡Oh no! Si pensaban que la muerte de Joe sería lo peor estaban equivocados. Esta es la escena más triste y oscura de toda la película. ¡Dime algo, Fly! ¡Di algo! ¡Hijo! ¡Chuck! ¡No me hagas esto! ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo? ¡Dime! ¡Fly! ¡Fly! Fly no lo logró. Se quedó como un pez para siempre. Pero el pobre Chuck no quiere aceptarlo y busca cualquier forma de salvarlo. Tiene que haber algo, alguna otra solución. Pero la verdad es que no hay vuelta atrás. Es desgarrador verlo así. Cuando de pronto... Fly murió. Nah, mentira. Fly está vivo. Ese pez que pisó la tía era uno disecado que salió al inicio. Puta madre. Lo siento. No me odien a mí por mentirles. La película hizo esto a propósito. Seguro traumaron a muchos niños. Fly y Chuck se dan un abracito y todos son amigos de nuevo. Así que para terminar se van a pasar un lindo día en familia en la playa. Ok, no. Suficiente muerte por hoy. Mejor terminemos en una nota más feliz. Stella se reencuentra con Sasha y el profe piensa ¡Ey! ¿Qué tal si usamos el antídoto para que se quede con nosotros? Y listo. Ahora es un caballo de verdad. Tiemble Spirit. Caballo. Un final lindo y tranquilo que seguro tendrá una musiquita lenta muy feeling para acompañar. Esa no me lo esperaba pero, pero temón. Temón. Me lo imagino sonando en un bar gay de los noventas. Soy un lindo pez de sí que en el mar es feliz. Y listo. Eso fue Mamá soy un pez. Esta película es algo distinta a otras animaciones de su tipo. Tiene una historia simple y cute de fantasía pero con tintes oscuros en más de una escena. Sobre todo con la muerte. Hay mucha más muerte y sangre de la que recordaba. Aunque la verdad no se siente gratuita. De hecho, aporta la amenaza y urgencia que sienten los personajes. Usualmente cuando una peli para niños te dice aquí es cuando muere el protagonista pues no te la crees, ¿no? Porque ya es un cliché que se va a salvar mágicamente. Sin embargo, aquí sí dudas por un momento ya que te enseñan qué podría pasar cuando algo sale mal. Como adulto lo puedes predecir pero como niño solo díganlo admitan cuántos de ustedes se la creyeron y lloraron. Se emociona. Es latino. Tranquilos, tranquilos. No, no están solos. Pero bueno, viendo toda la peli en general sí puedo entender por qué quedó algo olvidada. No digo que lo merezca pero lo entiendo. Los personajes si bien me parecen memorables en cuanto a diseño pues no tanto en personalidad. Son algo básicos. Fly es el positivo idealista, Chuck el pesimista racional ni la niña es solo la cute del grupo. No hay mucho desarrollo más allá de eso. Incluso no sentí que fueran tan unidos durante su aventura porque casi todos sus diálogos son sobre la trama. Tenemos que hacer esto y el otro y bueno, no hay muchos momentos reales de conexión entre ellos. Aunque al final ese lamento de Chuck sí te llega al alma. El villano también es unidimensional, de la nada solo quiere fama y poder y eso es todo pero cumple con ser muy amenazante y su muerte es súper icónica. Por otro lado, las canciones están ok. De hecho, no recordaba que tenía tantas y es que no son muy destacables aunque debo admitir que mientras editaba este video sí se me pegó la del pecesín. Creo que el principal problema que tiene la peli es que el desarrollo de la historia se siente un poco apresurado, como que pasan muchas cosas en montajes que no nos dejan explorar este mundo submarino a profundidad. Ahora, dicho esto, hay que entender que esta peli no tuvo un gran estudio detrás así que igual me parece muy rescatable todo lo que consiguieron. Incluso existe un trailer piloto de 1996 que nos da una idea de cómo se iba a ver todo originalmente. Y creo que el cambio más notorio fue el diseño de Joe. Le afeitaron el bigote y le pusieron Botox en los labios. Aunque está bueno, me gusta más el diseño final. Pero lamentablemente fue un fracaso de taquilla recaudando solo 5.6 millones de un presupuesto de 18 millones. Y al ser una producción danesa, alemana, irlandesa, mayonesa, me imagino que la distribución internacional no debió ser tan sencilla. Me sorprende que haya llegado a todos nuestros países. Pero qué bueno, qué bueno que varios pudimos verla porque así encontró una pequeña audiencia que le guarda mucho cariño. Y yo me incluyo ahí. Esta peli está lejos de ser perfecta y tiene muchos saltos de lógica, pero también se arriesga con conceptos entretenidos y algunos giros no tan para niños. Si hubieran dado un paso extra con los personajes, alguna exploración temática por ahí o subirle la conexión emocional, sería una peli mucho más resonante. Pero de todas formas, Mamá Soy Un Pez no deja de ser una joyita nostálgica digna de ser vista otra vez. Música maestro. Gracias por ver este video, espero haberlo desbloqueado un par de recuerdos y déjenme en los comentarios qué otras pelis olvidadas de su infancia les gustaría ver en el canal. No se olviden de seguirme en Instagram para historias como estas, en Twitter para tweets como estos y en Patreon para posts como estos. Mi nombre es Ruslam y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!